Esta noche, Lo Failán... La que más nervioso me pone por esto. Es sentirme tentada. Es por ti. Porque me gusta. Me miras intensamente que a veces... No eres nervioso. Para encontrar el amor... Yo fluyo y la vida fluye conmigo. Hay que dejarse llevar... Que fluya, que fluya el amor. Pues eso, que... Fluya. Lo Failán, de domingo a jueves a las 9 en Neox.